Mi sultana, no ha dormido nada, ni siquiera un segundo. Cuídese por amor al bebé que viene en camino. Adelante. Mi sultana, ¿usted me llamó? Necesito que me traigas un mapa, Yenet. ¿A dónde se dirige? Estoy muy preocupada, no puedo soportarlo más. Voy a Dirne, necesito verlo. Pero nuestro sultana hace muy poco tiempo que partió. Solo han pasado unos días. Y la sultana Umashah, no sabemos si lo permitirá. No me importa. Cuida a mis príncipes, Yen. No les quiten los ojos de encima. La sultana Umashah tomó nuevas decisiones. Está prohibido dejar el palacio. Te dije que no nos dejaría tranquilas. Lo ves, ya ha comenzado a dominarnos a todos. Agotó mi paciencia. Estaba dispuesta a que nos lleváramos bien. Pero si ella quiere guerra, entonces me encontrará. Mi sultana, la estaba buscando. Escuche que quiere ir a Edirne. Acompáñame, Hachiaga. Mi sultana, no deberíamos causar problemas. ¿Cómo se lo explicaríamos a su majestad? Después pensaremos en eso. Ábranla. ¿Qué están esperando? La sultana les dio una orden. Ábran la puerta. ¿Quieren irse al calabozo? Vamos, ábranla. Hachiaga. ¿Qué hay de la sultana Umashah? Acabamos de reunirnos con ella. Está informada. ¡Abran ahora! ¿Y tú dónde crees que vas? No puedo permitir que vaya sola, sultana. Porque si lo hago, el sultán desatará su ira sobre mí. No quiero que te quejes todo el camino. ¿Mi sultana? Claro que lo haré. No sé qué hacer cuando regresemos, sultana. La sultana Umashah convertirá el palacio en un infierno por nosotros. Estoy seguro de que le contará todo a nuestro sultán. ¿Cuánto falta para llegar? Depende del camino que tomemos, sultana. Hay dos rutas. El camino de Malkara es más corto, pero no es seguro. A pesar de que la ruta de Quechán es larga, es segura. Muy pronto llegaremos al cruce de camino, sultana. Entonces iremos por el camino corto. Entre más rápido, mejor. No vinimos a pasear. Haga, ¿qué camino tomamos? ¿Sultana? Te dije que el más corto es a Chiaga. Sultana, no eliges este camino. Le dije que es muy peligroso. No lo repetiré. ¡El camino de Malkara! ¡El camino de Malkara! Vamos. No puedo ver nada. Estamos en medio de la oscuridad de la noche, sultana. ¿Cuánto falta, Hachiaga? Gracias a Alá, queda poco. ¿Qué pasó? No lo sé, sultana. Pero averiguaré. ¿Qué están esperando? ¡Sáquen eso ahora! Por favor, no grite, Haga. Este árbol no está aquí por casualidad. Esto es sospechoso. ¿Estás seguro? ¡Hachiaga! ¡Protégen a la sultana! ¡Todos! ¡Ah! Sultana. Sultana. ¡Corre, Hachiaga! ¡Sultana! 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 ¡Corre! ¡Rápido! ¡No se acerquen! ¡Retrocedan! ¡No! No te muevas. O te corto la garganta. ¡No!